¿Qué pasa chicos? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Espero que estén muy bien. Como todos sabéis, pues bueno, ahora tenemos unas épocas difíciles y mi proyecto se ha ido un poco a la verga. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, no se puede hacer nada. Esto solamente se va a recuperar con el tiempo, por lo tanto, pues... O reír o llorar, ¿no? Así que, mientras tanto, voy a ir subiendo vídeos de otras maneras para poder hacer tu casa ideal. He estado buscando por internet y no sé por qué se me ocurrió, dije, bueno, voy a ver cuánto cuesta una casa de estas en Ebay. Así que vamos a ver cuánto valen y si sale rentable o no comprarse una casa container por Ebay y que te la manden a tu casa. La verdad es que internet es maravilloso. Así que chicos, ¡dentro vídeo! Bueno chicos, y quería hacer un inciso antes de empezar. Y es que podéis seguirme en mi página de Twitch, que no está relacionada con esto, pero ahora con la cuarentena, bueno, yo estudié nutrición y estoy dando consejos, pues, de cómo comer estando en cuarentena. Ya que, bueno, pues el 90% del día estamos sin hacer nada y esto, pues, no es bueno para la salud, ¿no? Estoy subiendo cómo comer, cuántas calorías, etcétera, entonces os voy a dejar el link en mi descripción. Y también, pues, podéis seguirme en Instagram. No subo casi nada, pero podéis seguirme. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Así que vamos a mi ordenador. Bien, como veis, estamos aquí en la página de Ebay. He puesto arriba casa contenedor. Yo me encuentro actualmente en Reino Unido, entonces si yo pongo Ebay, me va a salir el de Reino Unido, así que lo he puesto en español. En punto es, esto va a depender muchísimo del país que estés, ¿vale? Pero lo que estoy viendo es que más o menos son las mismas y que se hacen envíos a todos los países. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, en esta de aquí, me pone aquí Reino Unido. Aquí Reino Unido, Reino Unido, Reino Unido. La mayoría son de Reino Unido, no sé por qué. Supongo que es porque, mira, estas son de Hungría. Supongo que es porque yo estoy aquí y me salen estas de Tailandia, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver porque hay que tener en cuenta que no todas nos valen, ¿ok? Todo va a depender de vuestro país. Lo he dicho en mis anteriores vídeos. Lo que no podéis hacer es comprar una a voleo y que luego no podáis ponerla. Por ejemplo, en España te piden una altura mínima. Entonces, uno estándar no te vale. Por ejemplo, esta, por ejemplo, vamos a ver, está bastante cara, yo no la compraría. Es una de 40, Cabin Garden, bla, 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 el título. Ah, vale, porque no la ha traducido en español. Vamos a ver. Esta creo que sí que en España. Sí, esta sí que nos valdría en España, ¿ok? Porque esta es la alta. No está mal, ¿ok? No está mal. Es bonita. Creo que es suficiente para una vivienda, de verdad. Parece que es muy pequeño, pero yo creo que es suficiente. ¿Cuál es el problema? Que es muy cara. O sea, 28.000 libras son 32.000 euros y te pone envío gratis. Y es como, ay, gracias, ¿no? Envío gratis, pero luego tú tienes que contratar un camión para que te lo ponga en su sitio, ¿eh? ¿Ok? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Un repulso de 14 días y el comprador paga los gastos de envío de evolución. Si esta es gratis, yo no sé, bueno, esto sería... Esta no valdría, pero es bastante cara. O sea, pensar 32.000 euros. Yo he sacado cálculos y si me la hago yo, por 10 o 12.000 euros te la puedes hacer. Una igual, exactamente igual. Vale, tendrán que comer, eso está claro. Pero me parece un precio exagerado por 32.000 euros. Me parece un precio un poco alto, ¿ok? Es bonita, está bien, es suficiente. Y además que viene sin amueblar. Dejarme buscar. Ok, no te pone... No te pone... Hay un vídeo, pero no te pone si viene... Vamos a ver el vídeo. Yo siempre lo pongo un poquito más de velocidad normal. ¿Veis cómo veis? Como veis, es más que suficiente. O sea, decirme para qué quieres más. O sea, tiene un pequeño salón, una pequeña cocina, un cuarto de baño y una habitación. El problema es que me parece un poco cara. O sea, imagínate que esto te lo haces tú. Te puedo asegurar que esto te cuesta un 10.000 como mucho. O sea, ya ha amueblado. Si tú sabes hacerlo, por eso mi canal va a ir de esto, ¿no? O sea, mi canal va a ir de cómo construirla tú. El problema, mis planes eran en julio, julio-agosto, pero... Hay un mosquito. Pero claro, con esto de la cuarentena... Yo no sé cuándo voy a poder, la verdad. Bien. Esta, ok, pero un poco cara. Vamos a buscar otra. Aquí he visto otras. A ver. Esta, por ejemplo, si os dais cuenta... Igual me lo hace la vista. Pero sí, yo creo que es de las bajas, ¿no? Sí, esta es de las bajas. Esta, por ejemplo, creo que es de las bajas. Es que no te lo pones. Sí, esta es de las bajas, segurísimo. Esta, en España, no te valdría. Porque hay una ley que te exige una altura mínima. Esto yo calculo que estará en los 2.10 o por ahí. Y creo que el mínimo son 2.30. No estoy ahora mismo muy, 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 muy 100% seguro. Sí, pero esta es la baja, seguro. O sea, vosotros comparad el suelo con... O sea, solamente con ver la ventana ya se ve. A ver si... Ah, y también te ponen 1.200 de envío. O sea, fijaros. 31.000 más 1.200 de envío. Esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Porque te puede llevar a una sorpresa. Te pones... Nada, te pones que es de 40 pies. Pero no te pone la altura. Este creo que es el bajo. Estoy casi, casi 100% seguro. Así que este en España no te valdría, ¿ok? Aquí, 72.000 euros. Bueno, me parece... No te hace falta tanto. Este tiene buena pinta, la verdad. Pero igual, sigue siendo muy caro. 30.000. Hemos bajado ya de 32.000 a 30.000. Y supongo... Viene con cuarto de baño muy básico. Ah, mira, con suelo radiante. Eso es un plus. Viene aquí... Bueno, sin amueblar. Pero ya con todo conectado, simplemente para ponerlo. Para ser en Inglaterra... O sea, si tú la compras en Inglaterra, como veis, están en libras. Eso es porque es de Inglaterra, yo juraría. Sí, Reino Unido. Para ser en Inglaterra, está bien de precio. O sea, si tú tienes un buen terreno y lo pones... Por ejemplo, mirad. Vamos a suponer que tú tienes este container aquí en Inglaterra, ¿ok? En tu país será diferente. Vamos a ponerlo. Esta cuesta 30.000. ¿Vale? Tú imagínate que tienes un buen terreno, con buena vista y lo pones en Airbnb. Vamos a suponerle... Venga, le vamos a sumar 3.000 libras más y le vamos a poner un jacuzzi. ¿Ok? Un jacuzzi para que sea más, digamos, luxury, más... Bueno, que tenga mejor apariencia, ¿no? Vamos a ponerle que son 35.000. ¿Ok? O... Sí, vamos a ponerle 35.000. Había dicho 33, pero vamos a decir 35.000. Si nosotros, por ejemplo, ponemos a 90 libras el día, la noche, perdón, por una media de 22, si le hace buena promoción, ¿ok? Estamos hablando de 1980 al mes, multiplicado por 12. Entonces, estamos hablando de 23.000. ¿Ok? En un año y medio tú puedes tener esto completamente gratis, aproximadamente, ¿vale? Incluido el jacuzzi. Y a partir de ahí serían beneficios. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Me parece un poco cara. Ya te he dicho, si te lo haces tú, te va a salir la mitad mínimo. Mínimo la mitad. O sea, luego ya, seguramente con mejores materiales y mejores muebles, mejores sofás, mejores... Ya me entendéis, ¿no? Vamos a seguir buscando. Esto, por ejemplo, el de 20. Esto es súper caro. Es súper caro. A no ser que ya te venga con estos muebles, pero los dudo. Te vendrá así, vacía. O sea, te vendrá completamente vacía. Aunque está bien montada. ¿Ves? Estos son muebles de calidad. No tienen una cama, por lo que veo. Pero bueno, no importa. Bueno, esta me parece muy cara para lo pequeño que es. Todas estas vienen de Reino Unido, Reino Unido. No sé por qué. Supongo que será porque vivo aquí, ¿vale? O sea, creo que depende del país donde estés. Esta es muy pequeña, esta es muy pequeña. Yo recomendaría mínimo 40 pies, ¿vale? Esta es muy pequeña. Había visto antes una que estaba por aquí. Y veis, esto son, vale, esta viene de Hungría, pero es muy caro. Es que es muy caro. O sea, 34.000 euros más 3.500 dólares. O sea, unos 2.800 euros que te la lleven a tu casa. Si viene armada, está bien también. Pero creo que es un poquito cara también. No sé, no sé si la gente... Antes vi una que me quedé flipado. Que ponía... Se vende casa... Pero no sé si era aquí. No, no estoy seguro si era en eBay. Pero ponía que se vendía una casa container para pasar lo del virus. Y me ha hecho gracia, ¿no? Porque el precio estaba bastante inflado y era como, no sé, creo que es ser oportunista, ¿no? Creo que hay que hacer negocios, pero no hay que ser oportunista y menos con desgracias mundiales a este nivel. Mira, esta es la que yo había visto, creo... No estoy seguro... A ver... Creo que era esta. Sí, era esta, ¿vale? Lo que pasa es que te pone 20 pies. Aquí hay un problema, es que te pone 20 pies. Y esta no aparenta ser la de 20 pies, la verdad. Pero sí, es la de 20 pies. Pues lo han montado muy bien, la verdad. Vamos... Ah, no lo puedo poner en grande. No lo puedo poner en grande, ¿vale? Aquí te pone unos 11.782 euros más 3.000 dólares, unos 2.700 que te lo lleven, ¿vale? Esta está bien, pero no me había dado cuenta de que eran 20 pies. Tiene buenos materiales. Está bien aprovechado cada espacio. Bueno, aquí he puesto un poco la compañía. Me parece que está bien, pero es un pelín caro. No caro, no sé si caro exactamente. O sea, me parece un pelín caro por el tema del envío, porque se te suman aquí otros 2.700, al final se te va a 15.000 euros. Me parece un pelín caro. Vosotros juzgad por vosotros mismos. Ponerme en los comentarios si creéis que es caro, si es barato, si creéis que es buena idea para vosotros. Decidme del país que sois. Que dependiendo del país es bastante importante el tipo de casa, ¿ok? Bueno, seguimos bajando, seguimos bajando y bueno, pues no encuentro así nada más ahora mismo. No sé si es porque... Voy a buscar en ebay.com, que no sea el de España. Voy a poner container house. Bueno, parece que prácticamente me salen las mismas. Esta creo que no la habíamos visto. 33.000 dólares. No la puedo poner en grande tampoco. Pero esta creo que es la baja. No estoy seguro. Sí, es la baja. Como veis, cabe... O sea, el grande sería justo el de alrededor. Ese sería el bueno para España. Estamos buscando la casa ideal. Yo ya, como os he dicho, depende mucho del país. La casa ideal no lo sé. Cada uno tendrá su punto de vista sobre la casa ideal. Yo ya os digo, yo con este de 20 pies... A ver... 40 por 2. Esto me parece extraño. Me parece extraño porque son 40 pies por 2. Por 28.000 dólares. Esto algo pasa aquí. Viene de China. A ver... De Hong Kong. Viene de Hong Kong. A lo mejor si viene de Hong Kong puede ser que sea por eso que es más barato. Pues, ¿qué quieres que te diga? Vamos a verlo en grande. Vale, tenemos que copiar que todo esto no viene incluido, ¿ok? Ni la barbacoa, ni la silla, ni seguramente nada de lo de adentro. Pero, bueno, si de verdad son 2. Esto sí que merecería mucho la pena. Aunque sean materiales de muy bajo coste. Como veis, es todo muy... Hombre, este colchón, como veis, pues no... Vamos, ahí dormir no vas a dormir mucho. Pero, mira, ¿qué quieres que te diga? Si de verdad son 2. Vamos a ver. Es que incluso siendo cada uno... No sé, me parece un poco extraño esta. Porque te pone 40 por 2. O sea, 2 de 40. No se puede devolver. Creo que no tiene garantía. Es un poco extraño, ¿ok? Quizá no sé si me fiaría al comprar esta. Pero si es verdad, es muy buena oferta. Parece todo normal. Parece todo normal. Esta me parece muy raro. Si es verdad. Así que es verdad que, mira, tiene 678 reviews. Positivas de un mes, de seis meses, de doce meses. Es un poco raro, ¿ok? Yo no sé si me arriesgaría a invertir 30.000 o 28.000 dólares. Pero si es verdad, es muy muy buena oferta. Pero ya sabemos que todo lo bueno no es tan bueno. Y todos son buenas reviews. Me parece raro, pero bueno. No sé, será verdad. A no ser que el precio sea por cada una. Si es por cada una, me parece un precio razonable. Si es por los dos, me parece una locura. Porque es muy barato. Pero bueno, como veis, podríais comprar una... Simplemente tendríais que informaros, llamar, estar segurísimos. Ver, ves, 300. Ah, pues mira, sí que tiene garantía de 365 días. El envío... Sí que es verdad que el envío no te lo pone, ¿ok? Pero bueno, habría que preguntar. Y a lo mejor te dicen 15.000 y entonces dices, ah, vale, ahí está el truco. Pero bueno, como veis en Ebay podemos comprar, menos esta que hemos visto que es un poquito barata. Habría que asegurarse bien de que es real. Las demás son un pelín caras, ¿ok? Si lo comparamos con... Aunque te lo puedes hacer tú. Yo creo que si te lo haces tú te va a salir a mitad de precio o incluso menos. Si sabes aprovechar bien oportunidades como suelos de stock y todo eso. Así que nada chicos, si te ha gustado el vídeo déjate un like. Y si no te ha gustado déjate un dislike, por lo menos para que yo sepa qué es el contenido, si te gusta o no. Y como ya sabéis tenéis mis redes sociales por aquí abajo. Y voy a dejar una página donde si queréis invitarme a una cerveza o a un refresco podéis darme una pequeña donación en Paypal. Eso es opcional, no te voy a pedir dinero. Simplemente si quieres invitarme a una Coca-Cola por estar haciendo estos vídeos. Yo lo acepto, encantado. Y si no, no importa. Esto no, esto es opcional. Así que nada chicos, un abrazo grandísimo. Espero que estéis bien. Espero que paséis la cuarentena lo más ameno posible. Y nada, si necesitas algo podéis decirme en los comentarios, ¿ok? Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.